El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Cualquiera de los Beatles me... Me gustan casi todas las canciones, es una cosa alucinante. El olvido que seremos de Fernando Trueba, basado en la novela de Héctor Abad Faciolince, que la he visto hace poco en San Sebastián, de Patria. Una serie fundamental para la historia de España, por supuesto, es La Serrano, no tengo ninguna duda. De pequeño jugaba a policías, a ladrones, a indios, a vaqueros y tal, pero bueno, a la realidad, a eso no suelo jugar, pero bueno, de vez en cuando te hacen disfrazarte y eso, y es bastante parecido. Quiere decir que soy como un niño. Consiguió Fernando Trueba hacer Ópera Prima y me dio un papel ahí, un papel importante, y eso fue el comienzo de toda la historia. Si no os hubiese hecho Ópera Prima, yo probablemente no estaría aquí. En fin, nadie es perfecto. Bueno, que ha desaparecido la pandemia esta espantosa. Gente estupenda. Lo peor es que hay gente que es un poco tarada, ¿no? Tarada, no digo la gente que desgraciadamente está enferma por alguna lacra. Eso es lo peor. O sea, que España es un país maravilloso, pero algunos españoles son de pena, ¿no? A lo mejor alguno que esté escuchando esto, leyendo esto, piensa que uno de ellos soy yo. Bueno, pues es posible. Pero en cualquier caso, estaría bien admitirlo. Y dejar de hacer el tonto, porque ya somos todos muy mayorcitos. Yo sobre todo. La pena es que estemos todavía una bofetada limpia, ¿no? Dialéctica, de momento. Esperemos que no vaya más. ¿Qué hemos aprendido, desde luego, algunos poderes públicos? Nada. Es asombroso. Asombroso. Lo que no entiendo es por qué no se pone todo el mundo de acuerdo para decir qué es lo que tenemos que hacer, asesorado seriamente por gente que sí sabe de esto, por los mejores del mundo que unos cuantos están aquí en este país, hablando de la otra pregunta en España, ¿y por qué no lo hacen ya? Entonces, no sé. Habría que buscar algún tipo de fórmula para sancionarles, ¿no? Para que se descubra la vacuna lo más rápidamente posible. Porque, si no, esto va a ser un poquito complicado. Muchas gracias y un abrazo para todos.